El Mercado de Abastos y la Delegación Municipal de Mercado han preparado una campaña para fomentar las compras de cara a Navidad, que pretende ser de lo más atractiva. Es la asociación A Comer la que se encargará de poner en marcha un sorteo el día 20 de diciembre, de 10 jamones y 4 cestas con diferentes productos. Solamente decir que desde la Delegación de Mercado estamos trabajando durante todo el año con el mercado, no es solo en la campaña de Navidad ni en la campaña de verano, sino que estamos al pie del cañón, intentamos estarlo junto con las dos asociaciones de mercado, atendiendo todas las necesidades de los comerciantes y agradecerles también a la Asociación de A Comer y al resto de los comerciantes su participación. Además, el 21 de diciembre se procederá a la entrega de los productos que se sortearán a los clientes ganadores en el sorteo. Todos los establecimientos que lleven el logotipo de A Comer, como están en la urna, lo que es el logotipo, vaya, pues al realizar una compra le dan un boleto, lo rellena y lo meten en la urna pertinente. Son cuatro las urnas colocadas en el mercado, dos en dos de los extremos y otras dos en el centro, que acogerán esas participaciones que repartirán al hacer sus compras los diferentes puestos del mercado de abastos.